Yo soy el hijo Podría hacerlo Por edad Podría hacerlo No te lo voy a negar Quería ver esto La cancelación por cancelar Por parodiar canceladores Cancelado por el video Soy cancelador que parodia los canceladores Vamos allá Yo soy peor que todos Si acá tu problema es que Pones determinada mucha admiración En persona Todos te van a decepcionar Hasta tus papás van a hacer cosas que te decepcionen Tu problema Es querer que no te decepcione la gente Vas muy mal No debes admirar a gente Que no conoces En todo caso admirar a tus padres El 20 de marzo fue un día muy importante para mí ¿Por qué? Quizás porque fue el día de la felicidad No, porque no soy feliz O porque también era el día de la salud bucodental No necesito un día así Tengo la dentadura perfecta Mirad Fue porque salió el remake del videojuego a long in the dark Tampoco, de hecho tiene mala crítica Pero tengo lo original aquí Mirad que bonito Todo era una excusa para poder enseñarlo O quizás porque este 20 de marzo se merece dos pulgares No, no fue por nada de eso Ha sido porque después de más de dos años He vuelto a subir un video al canal Pero no solamente ha sido un video Han pasado tres días y ya estoy subiendo otro Oh, es el nuevo comenzar de una nueva época de felicidad y alegría O no, porque este nuevo video Oh, el próximo video de Tommy es el éxito y la caída de Drake Bell ¡Dios! El video contra todo pronóstico provocó una gran cantidad de odio En esta hermosa y maravillosa sociedad calmada y educada llamada Internet ¿Quién podría haber llegado a imaginar que un video retratando a los canceladores Podría llegar a provocar enfados y ataques hacia mi persona? Aunque no pasa nada, ya estoy acostumbrado Cuando comencé a crear contenido en Internet me quemaron el pelo Me intentaron pinchar Me intentaron meter una paliza Sin contar con mi experiencia de cuando subí Feminista Moderna Todo lo que me ocurrió en esa época merece un video aparte Pero esto fue comprensible Destruir a un youtuber que hacía una parodia del feminismo Era la única solución para poder acabar con el patriarcado Tengo que irme a criticar este video No tiene gracia y es ofensivo Volviendo al tema original El 20 de marzo subí un video llamado Soy cancelador En él retrataba cuatro perfiles diferentes Ese video buenísimo Desde canceladores muy comunes en Internet Un hombre sin personalidad cuya única identidad es ser de derechas Un hombre sin personalidad cuya única identidad es ser de izquierdas Una o une adolescente sin personalidad cuya única identidad es seguir a streamers y a kpopers Y un criptobro sin personalidad cuya única identidad es estafar y ser estafado por la nueva moda de Internet De hacerse millonario de la noche a la mañana Es cierto, sin hacer nada Tan solo prepara 500 euros y estate listo para entrar a mi Telegram Plazas Sí, ya voy ¿Quién entra? Limitadas Pero obviamente el haber utilizado cuatro perfiles diferentes es una metáfora De que todos en esta sociedad estamos metidos en el ajo de la cancelación Algo que me parece horrible y me hace llorar y gritar por las noches Entonces, ¿qué pasó con el video? ¿Me cancelaron? ¿Me tiraron mucho odio? He recopilado algunos de los comentarios más inteligentes del video Empecemos Para cuando soy boomer rancio, podrías invitar a otro gran comediante como Dross ¡No! ¡Lo papeó! ¡Lo papeó! ¡Ha papeado, chaval! ¡Vas a papear, chavalín! ¡Vas a papear, chavalón! ¡Vas a papeadón! Oh, duro, muy duro Si hubiese omitido el final del comentario, no sabría qué parte de mi video la ha fundido Pero citando a Dross y la palabra rancio en el comentario Está claro que como mínimo debe de tener una bandera arcoiris Una bandera de Palestina O una os y un martillo en su nick de Twitter Ah, hay una cosa que me está pareciendo estupidísima Y es la gente Que desde este lado del mundo apoya a Putin Y te piden que estudies De historia Para saber lo que está pasando Bro, todos estudiamos historia Todos sabemos Y es que No, es que Es que Ucrania Deja que entre la OTAN a su territorio Rubén, la se prepara Sí Ucrania Es un estado independiente Que puede dejar que en su territorio entre lo que sea Rusia no tiene derecho Que porque Ucrania deje que entre la OTAN A su territorio Atacarlo e invadirle Y matar millones de personas Simplemente porque Putin no quiere que esté la OTAN en Ucrania Putin no sos el dueño de la OTAN Últimamente estoy viendo una moda bastante fuerte de discriminar a gente por la edad Parece que para la maravillosa corriente social actual Dar una opinión teniendo más de 30 años es síntoma de ignorancia Actualmente tengo 35 Tengo mucho miedo de pensar Qué pasará cuando opine sobre cualquier cosa cuando tenga 50 Creo que es hora de buscar un buen asilo para vivir Está claro que debemos dejar la voz para los chavalitos de 20 o de menos de 20 Que con sus inteligentes y elocuentes ideas están cambiando para mejor el mundo Vamos con otro Soy de centro Ni machismo ni feminismo Igualdad El capitalismo no funciona pero el comunismo es peor Te has quedado viejo Otro con lo de viejo Para los tiempos que corren y para esto del internet Sorban Edit Te comes una mierda en visitas porque ya no eres relevante Por suerte ¡Ay! ¡Lo quiere papear! Oh Es duro Es fuerte Con su ejemplo irónico tan desternillante del principio Está claro que este señor tiene la misma camiseta de fútbol Que la anterior Es curioso porque en Twitter Al contrario que aquí en Youtube La mayoría de comentarios negativos que he recibido ha sido de la otra camiseta de fútbol Hablo de camisetas de fútbol como analogía Porque últimamente la política es así Nadie tiene ideales propios Tan solo tienen equipos políticos o de corrientes políticas A los que siguen incondicionalmente Todos adaptan Muchachos ¿Por qué no dejamos de pelear? Y vamos a la isla del tío Jeffrey ¿Por qué no volvemos el tiempo atrás? En el que ahí Cállate Guibel Estás bien rico Querica Estéte seme para mi Verga me la jalo Hasta romperla Dios mío Me voy a correr a ver esos bíceps Por favor Vámonos de putas Que tengo dos de doce años Papi Quiero lechearte todito ¿Qué? A ver Pregunta Pertenecer al grupo Para poder estar en guerra con el otro bando Oh Morid Los del otro bando Sufrid Sois muy muy tontos Nosotros muy inteligentes Como mi inteligente amigo Revan 8011 Que es muy de izquierdas Pero ataca hablando de visitas Como si lo único importante en este mundo Sea tener repercusión Fama y dinero Siento que te molestará el vídeo amigo Espero de corazón Que tu maravillosa forma de ser Y tus ideales Al menos sirvan Para lo único Que deberían de servir Para ligar Es muy curioso Gible ¿Te haces el interesado en algo de una mina Que no te interesa Simplemente para ligarla? ¡Sí! ¡Soy! ¡Sí! ¡Sí! En este vídeo Ha habido varias gente Que me ha llamado Facha encubierto Y otros que me han llamado Progre encubierto Entonces la pregunta es ¿Qué soy? ¿Qué es lo que soy yo? Espero Sormann Sormann Tú eres lo mismo que yo Lo mismo que todos Somos entes Que vagamos en un mundo cósmico Un día nos fundiremos Con el cosmos E iremos a un mejor lugar Cuando nuestro tiempo En esta tierra se acabe Simplemente vivimos Y existimos Para hacer un cúmulo De errores Que desatan su lugar ¿Sale paja grupal? Una paja al año no hace daño Una al mes Qué placer Una al día Pensé que ibas a decir Que eras puto Me decepcionas Pero eso ya lo sabes Espero vuestra respuesta En los comentarios Acompañado de un texto De 10 o 12 líneas Que explique Lo rancio que huelo Voy a poner el último comentario Del vídeo Soy cancelador Estuve a punto de no ponerlo Pero al final He decidido ponerlo Simplemente para que veáis Que existen personas así Desgraciadamente Esta vez lo pongo en pantalla Pero no se va a reproducir Por ningún loquendo Me cago en la memoria De tu amigo Juanito ¿Quién es Juanito? Para quien no lo sepa Juanito era uno de mis mejores amigos Falleció hace cuatro años Y fue un duro golpe Entre otros Para mí Hay que ser hijo de puta Hay que ser hijo de puta Para meterse con eso Pero bueno Es mala la gente La gente es así chaval Todo mi cariño Le hice un vídeo El cual muchos de vosotros Recordaréis Para que la gente Recordara su memoria De una manera bonita Para que fuese valorado Y recordado Como la gran persona En fin En fin Esta Cosa Que parece ser una persona No es habitual Encontrársela Pero desgraciadamente Existen muchos como él Puede ser un troll De internet Puede ser un demonio Puede ser Una persona Con graves Retrasos mentales Puede ser todo junto ¿Por qué existe gente En internet Que hace eso? O sea ¿Ustedes ¿Qué opinión tienen La gente que Se alegra De las desgracias ajenas? ¿Por qué? Pero hablando Totalmente en serio Fuera de meme Porque es un tema serio De que se muera alguien O sea ¿Por qué? No lo entiendo No lo sé Independientemente De lo que sea No me gusta Pisar el mismo suelo Que él Tampoco me gusta Respirar el mismo aire Pero debido a mi historial De polémicas He conocido mucha gente Como él Y en la mayoría de casos Suelen ser personas tristes Muy tristes Así pues De corazón No le deseo nada mal Mentira Si digo lo que te deseo Me encierran en una cárcel de Ecuador Estos han sido Tres comentarios Que he sacado del vídeo Me han cancelado Por el vídeo de su Es mejor no darle bola A gente así Gente que te desea el mal No sigamos con el ciclo de odio Te desea el mal Está bien Hace lo que quieras No pero deseo que Está bien Tranquilo Si te sentís feliz así Si así sos feliz Está bien Soy cancelador Pues hasta el momento En el que estoy grabando este vídeo Hay 2000 comentarios He leído por encima Prácticamente todo Y negativos He encontrado Unos cuantos más Aparte de estos tres Pero no muchos más Por lo cual Es obvio que no solamente No me han cancelado Sino que el vídeo Ha gustado muchísimo Y eso me hace muy feliz Esta es mi cara de felicidad Este vídeo no lo hacía Para entrar en otra polémica Ni tampoco para hacerme viral Y mucho menos Para ganar mucho dinero Este vídeo ha sido Para volver a ser El Sorman que era antes Evadirme de estos tiempos Oscuros de miedo Censura y odio Y hacer lo que más me hacía feliz Ser yo mismo Sin cohibirme Casi se me había olvidado Lo bien que se sentía Quiero hacer una mención especial Para los fans del K-pop Y de los streamers De lejos era quien más miedo me daban Y apenas he recibido Un comentario negativo de ellos Habéis demostrado más madurez Que muchas personas De 20 y 30 años Estoy orgulloso de vosotros O de vosotres O quizás es que no habéis visto Ninguno el vídeo todavía También quería comentar Que el disclaimer que puse al principio No lo puse por miedo A que me cancelaran más Ni nada por el estilo Lo puse obligado Por el final del vídeo No sé si lo recordáis Es un tema muy sensible para YouTube Y tenía muchas, muchas, muchas Posibilidades De que me tiraran el vídeo Espero no tener que volver a poner otro Ah, igual a nadie le ha llamado la atención Pero el gorro que llevo puesto Lo acabo de comprar para el vídeo Porque perdí el anterior Hablando de los 2.000 comentarios en el vídeo Y que escasamente Unos 10 o 15 solamente Han sido comentarios negativos Hay una mención muy importante A todos los positivos Que han sido la gran, gran, gran mayoría Prácticamente todos Estoy muy contento De que me hayáis echado Tanto de menos De que os haya hecho tan feliz Con el vídeo De que os haya gustado Agradeceros por haberme acogido Después de tantísimo tiempo Con tantísimo cariño Que sepáis Que nos vemos de seguido En este canal A veces con vídeos de este estilo A veces con parodias musicales O a veces con vídeos de 30 segundos Que en realidad duran un minuto y medio Espero que queráis quedaros conmigo En el renacer del canal Y que juntos Con la ayuda de todos Poniendo un granito de arena Consigamos El nuevo objetivo del canal ¿Qué objetivo? El mismo objetivo Que tuvieron todos Los que empezaron a hacer vídeos en YouTube Y que yo fui el único tonto Que se equivocó en no perseguir Obviamente estoy hablando de Hacer dinero Mucho dinero Gracias a todos Adiós De cabrita Surdos Disclaimer los odio De cabrita